Y un conductor borracho causó un desastre en una vía de Luisiana. Ahí lo ven, avanzando de forma errática, poniendo en alerta a un chofer que se encontraba detrás. Así condujo varias millas hasta que terminó estrellándose contra la parte trasera, nada menos que de una patrulla. El chofer fue detenido por conducir ebrio y se le suspendió la licencia. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.